El Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel acogió ayer por la tarde la sesión de cuentos titulada Márgara Luna y las mil y una historias reparadas, un espectáculo con el que se inicia la programación del Día del Libro en Balsequillo. El objetivo es seguir potenciando la animación a la lectura. Tendremos actividades del día 19 de abril hasta el próximo 30 de abril donde tendremos cuentacuentos, teatro, jornada de puertas abiertas este 23 de abril conjunto a las fresas y serán unas actividades para todas las familias, desde los más pequeños hasta los más grandes y seguir conmemorando este día y seguir animando la lectura. Hasta el domingo 30 de abril en el municipio se celebrarán diversas actividades socioculturales para conmemorar esta jornada organizadas por el Ayuntamiento de Balsequillo y que cuentan con financiación del Cabildo de Gran Canaria.